hola hola manitas muy bienvenidos a vuestro canal de manualidades mirad lo que traigo hoy rojo y blanco vamos a hacer si veis tengo una barrita muy pequeña vale vamos a hacer un tapiz pequeño pero ya no es el tapiz lo que quiero que aprendáis lo que quiero que aprendáis es la técnica porque es una técnica de macramé pero no es el tipo de nudo que hemos estado haciendo hasta ahora vale se llama técnica pixel tiene como unos esquemas como como si fuera cuando hacemos bordados de punto de cruz con los cuadritos así vale cada uno de un color pues es algo similar pero evidentemente con macramé y como vamos a hacer un corazón yo he elegido este rojo y el fondo va a ser blanco es hilo torcido si veis tanto el uno como el otro es el mismo tipo de hilo exactamente igual pero de diferentes colores y es hilo torcido y lo torcido de 4 milímetros de todas formas aquí no importa mucho ni el grosor ni las medidas o sea es fácil no importa que nos quedemos cortos de un color porque se puede añadir muy simple de una manera muy fácil es como cuando estáis cogiendo se acaba el hilo bueno pues ponemos más hilo en la aguja y ya está pues esto es algo parecido entonces yo tengo aquí cortadas ya las tiras yo las he cortado a un metro vale 13 tiras de un metro pero ahora luego veréis cómo me queda y si las queréis cortar más cortas pues las podéis hacer más cortas eso no es ningún problema y vamos a poner como siempre las cuerdas de la misma manera que siempre las pondremos por la mitad vale y las pasaremos por arriba abrimos aquí y ya tendríamos una y así vamos a poner 13 las vamos a poner bastante juntitas así que ahora lo lo veréis voy a ponerlas todas las 13 cuerdas las vamos a poner aquí y volvemos para explicaros la técnica es muy fácil y se pueden hacer maravillas yo voy a hacer un corazón que es lo más simple y con dos colores vamos a utilizar dos colores pero podéis utilizar infinidad de colores todos los que queráis podéis hacer letras una flor una maceta aún es técnica pixel aquello que se ve como pixelado vale como a cuadritos entonces ahora lo vais a ver porque es súper súper fácil bueno mira ya tenemos aquí las 13 cuerdas puestas como veis las he puesto bien juntitas unas con otras entonces yo he cortado otra cuerda de tres metros porque tres metros da igual tres metros dos metros cinco metros pero tres metros está bien porque es largo y al mismo tiempo me va me va a permitir trabajar bien si corto muchos metros para no tener que añadir luego va a ser muy incómodo pasar todos esos metros para hacer el nudo vale entonces vamos a coger los dos primeros y la cuerda larga esta que hemos cortado la vamos a poner por detrás entonces ahora la vamos a pasar por delante así sin más por delante y por arriba no por abajo mirad veis por delante ahora colocamos hacia arriba sin soltar este porque si no se nos va a ir el nudo lo vamos a colocar arriba y ahora vamos a pasar por delante por detrás y por dentro a ver que no quiero que se me escape el nudo lo voy a repetir que no quiero que se me escape este nudo que ahora quedará fijado en cuanto hagamos el nudo siguiente pero claro de momento este nudo pues está suelto por delante por detrás y por dentro del agujero y ahora sí ya se nos quedará fijado vale subimos hacia arriba y apretamos ahora ya no se nos va a ir apretamos hacia atrás vale mejor que hacia acá aunque no importa porque ahora vamos a continuar cogemos los dos siguientes y pasamos la cuerda larga por detrás y ahora ya sí todo el rato lo mismo por delante y por dentro dos veces dos nudos dos nudos con cada con cada grupo de dos cuerdas o sea dos nudos cada vez y como os digo si tiramos hacia atrás pues nos queda como más redondito y mejor hecho pasamos los dos siguientes y lo mismo por delante y por dentro tiramos lo subimos arriba y hacemos el siguiente nudo es fácil yo he cortado tres metros pues como podía haber cortado cuatro o dos o seis no importa y así vamos a hacer todos hasta llegar al final cuando llegue al final os mostraré para dar la vuelta para ir hacia allá que es lo mismo pero para que veáis el nudo del revés y lo tengáis más claro y no os líéis recordad que siempre la cuerda larga pasa por detrás de las dos siguientes ponemos por delante y por dentro y con esta técnica vais a ver que vamos a poder hacer dibujos maravillosos habéis visto esos tapices que es un amanecer o es un cactus o es un corazón o es una letra pues están hechos con esta técnica así que voy a acabar y cuando llegue allí como os digo vuelvo para que veáis el giro que va hacia allá bueno hemos llegado al final ahora solo tendríamos que pasarlo por por aquí hacia allá sin más en vez de para acá como teníamos antes es hacia allá pasamos por delante y por dentro es exactamente lo mismo igual una cosa no lo apretéis demasiado porque si no no nos van a quedar igualaditas las las tiras vale hay que hay que ponerlo en su sitio pero sin sin apretar en exceso porque mirad si yo lo dejo un poco flojo pues queda bien pero si lo apretó mucho mirad como queda veis entonces no no se aprieta se aprieta lo justo para que quede en su sitio de acuerdo y así pasaríamos al siguiente este apretado mucho ahora veis si no lo apretamos queda mucho mejor que hay gente que lo aprieta mucho y luego queda como muy desigual muy emborronado todo entonces no con la uña y con el dedito lo subimos a su sitio sin apretar en exceso colocándolo en su sitio eso sí que no se quede flojo y colgando pero sin apretar en exceso vale y lo mismo ahora pasaríamos al siguiente y es todo el rato lo mismo esta sería la segunda vuelta vale la primera sigo hacia allá la segunda hacia allá y ahora vamos a hacer una tercera hacia acá vamos a hacer tres vueltas podéis hacer tres cuatro como queráis porque esto realmente lo que sí que no tiene no podemos variar es el dibujo porque si variamos el dibujo ya no nos va a quedar como es pero esto no importa y hagamos dos que hagamos tres lo que las que queráis así que yo vuelvo ahora en cuanto tengamos las vueltas contad siempre que la primera la primera rayita es la del nudo alondra con el que hemos puesto la cuerda y luego tenemos uno y dos que es una vuelta y uno y dos que es otra vuelta sabéis que dos cada cada vuelta son dos dos rayitas de estas vale y la última de arriba es la del nudo alondra así que volvemos en cuanto lo tenga bueno mirad yendo hacia allá me quedado sin la cuerda larga con lo cual no pasa nada la dejamos aquí suelta luego cuando acabaremos la esconderemos por ahí detrás entonces he cortado otra cuerda de tres metros y lo único que hay que hacer es lo mismo que hicimos antes exactamente lo mismo vale igual para empezar a hacer otra vez el nudo y ahora seguiríamos igual que hemos estado haciendo de subirlo igual para que quede al mismo nivel y seguiríamos igual entonces por eso yo corto cuerdas de tres metros no hace falta cortarlas más o sea más largas porque son muy incómodas para trabajar pero eso ya cada uno o sea esta es la cuarta vuelta que estoy haciendo yo he hecho una dos tres y esta es la cuarta con lo cual fijaos que tres metros nos da perdón para una dos y tres vueltas o sea eso quiere decir que cada vuelta necesitamos un metro de la cuerda larga más fácil imposible pero bueno que no importa porque podemos podemos ir añadiendo cuerda conforme se nos vaya acabando eso no es problema así que ahora cuando llegue allí volveremos para empezar ya con el esquema bueno quiero que veáis esto mirad yo me he hecho un esquema para el corazón para que el corazón quede bien veis como está como a cuadritos hemos hecho las cuatro primeras líneas que como veis no tienen a ver voy a acercarlo más como veis las cuatro primeras líneas no tienen nada completamente en blanco ahora las vamos a empezar la cinco vale entonces tenemos uno dos tres en blanco dos en rojo tres en blanco dos en rojo y tres en blanco vale vamos a hacer la que hace la que hace cinco luego las seis la haremos pero hacia acá pero ahora vamos a concentrarnos en la cinco entonces esto si yo os lo dejaré vale os lo dejaré en en el vídeo en una foto para que para que lo veáis bien veis pero no es necesario aunque no sea necesario yo lo dejaré igualmente pero si vais a google y ponéis yo esto me lo suelo poner aquí al lado para tenerlo cerca si vais a google y ponéis por ejemplo que queréis hacer un corazón pues ponéis corazón pixelado y os sale esquemas como este hay mil modelos de corazones yo he cogido el más simple para que aprendáis porque aquí lo que quiero mostraros lo que quiero que aprendáis es la técnica vale entonces no para aprender una técnica no se puede empezar por un paisaje con nubes con árboles no porque es muy complicado y sería un agobio entonces he cogido un corazón que es lo más básico y lo más fácil para que para para los que os guste hacer este tipo de tapices porque entiendo que habrá gente que le guste y habrá gente que no pero bueno que sepáis que en google si ponéis flor pixelada amanecer pixelado como en este caso corazón pixelado os van a salir montones de gráficos como este vale dicho esto vamos a empezar con la fila 15 que son 3 en blanco 2 en rojo 3 en blanco 2 en rojo y 3 en blanco fácil así que vamos a coger la cuerda larga que veníamos la que viene de acá y vamos a hacer los 3 que nos dice ahí en blanco los 3 primeros van en blanco vale ya tenemos una es muy simple es ir siguiendo el gráfico nos vamos al siguiente y lo mismo es ir siguiendo el gráfico sin más no hay más que hacer aquí y en cuanto le pilléis el rollete es que se pueden hacer verdaderas maravillas con esto con esta técnica si os gusta claro yo prefiero el otro estilo de nudos pero bueno a ver que esto también son nudos es macramé igualmente pero bueno oye cada aquí cada uno le gusta lo que le gusta esto me gusta porque a mí todo lo que sean cuerdas sabéis que me gusta pero me gusta más el otro estilo ya tenemos las tres blancas esta larga la vamos a soltar de momento y vamos a coger una cuerda roja yo la he hecho también de tres metros no sé si tendré suficiente para el corazón o no pero no importa si no tengo suficiente pues añadiré más y cogemos los dos siguientes y hacemos lo mismo cogemos un trocito corto por esta parte y pasamos la cuerda por arriba vale igual que hicimos ahí para empezar subimos y ahora lo mismo por abajo y por dentro ya tenemos uno hemos quedado que eran tres blancos dos rojos tres blancos dos rojos y tres blancos así que tenemos uno rojo nos falta otro es muy entretenido eh y muy fácil es súper súper entretenido lo único que tenéis que ir controlando el gráfico siempre porque si no pues claro podemos hacer aquí pues nos puede salir cualquier cosa igual queremos hacer un corazón y nos sale un churro en vez de un corazón ya tenemos los dos rojos soltamos el rojo y nos vamos a por el blanco lo que hacemos con el blanco es cogerlo sin más sin tirar vale para que esto no nos quede así de acuerdo ahora cogemos soltamos el rojo y cogemos el blanco y hacemos lo mismo pero no tiréis vale para no fruncir y ahora tenemos tres blancos más uno esta técnica lo que es es divertida pero eso sí tenéis que estar concentraditos en lo que estáis haciendo porque como nos equivoquemos el corazón puede ser una patata dos y el siguiente tres blancos ya los tenemos ahora soltamos el blanco y cogemos el rojo y lo mismo vale lo mismo a ver porque aquí me parece que me he dejado por hacer un nudo ¿no? no está bien vale lo dicho cogemos el rojo y dos más no me diréis que no es fácil uno y dos ahora soltamos ahora soltamos el rojo y cogemos el blanco y hacemos ya los tres que nos quedan ya tendríamos la línea número cinco ahora nos iríamos a hacer la seis ¿qué? ¿cómo lo veis? yo espero que lo veáis fácil porque es muy simple y espero que os guste y que os animéis a hacerlo esto es como siempre lo que pasa siempre ¿vale? que a lo mejor os puede parecer a simple vista uy eso es difícil pero hasta que no nos ponemos manos a la obra pues no lo vamos a saber pero ya os digo yo que de difícil no tiene nada ¿eh? porque fijaos es todo el rato lo mismo incluso no tenemos que medir cuerdas porque si nos quedamos sin cuerda no pasa nada siempre se pueden añadir luego las cuerdas que quedan por detrás las escondemos o sea que más simple imposible ¿veis? ya tenemos la cinco ahora la seis como estamos en este lado ¿vale? estamos en este lado sería dos blancos cuatro rojos uno blanco cuatro rojos y dos blancos luego el siete hacia acá luego el ocho hacia acá y así es tan simple como eso pero teniendo el esquema lo tenemos fácil no hace falta que os muestre todas las tiras habiéndoos mostrado cómo se hace ya vosotras podéis podéis seguir bueno mirad tenemos hecho el corazoncito tal cual ahora ya aquí abajo se trata de que hagáis más o menos yo como aquí hice cuatro vueltas voy a hacer aquí otras cuatro ¿vale? igual ya todo blanco para que se vea bien el corazoncito es una monada la verdad es que quedan súper monos y para colgar en la pared en una habitación de la nena o de la nena y tal quedan súper bonitos así que ahora voy a hacer cuatro vueltas aquí en blanco y ya volvemos para rematar las puntitas bueno mirad solo nos queda pues ahora por detrás estas cuerdas meterlas por ahí dentro en fin para que no haya nada colgando por aquí y que quede todo aquí dentro recogidito ¿vale? pero eso ya cada una que lo haga a su manera también la podéis cortar cortitas y poner un pegotito de silicona que es lo que suelo hacer yo ¿vale? yo las corto muy cortitas y pongo un pegotito de silicona y así me aseguro que no se van y por otra parte queda chulo ¿eh? que sí queda arreglar estos estos flecos de aquí abajo entonces yo os voy a mostrar cómo los hago yo los flecos los podríamos cortar a ver voy a bajar un poco la cámara ahí un poco más ahí un poco más ahí está a ver no sé si lo veis bien o hago sombra porque claro como tengo la luz detrás pues hay veces que hago sombra os voy a hacer uno para que lo veáis yo le voy a quitar ya el celo ¿vale? porque lo pongo para que no se deshilache pero en este caso daría igual ponerlo que no ¿eh? yo siempre pongo una puntita de celofán en las un trocito de celofán en las puntas para que no se deshilachen aunque en este caso si no queréis ponerlo no es necesario ¿vale? y ahora en las puntas lo podríamos cortar recto y dejarlo así tal cual si os gusta pero a mí me gusta hacerle algo en la puntita entonces mirad cogemos la tira que esto ya lo hemos hecho alguna vez en el canal la ponemos así por delante y le damos una vuelta dos vueltas y tres vueltas ¿vale? sujetamos y tiramos y se nos queda a modo de un de un barrilito con tres vueltas luego corto el sobrante y lo tenemos pero esto ya como quedáis si queréis hacerlo así perfecto y si queréis dejarlo así pues también y claro ya puestos a hacer esto pues me gusta hacer unos más para arriba otros más para abajo que no queden todos rectos ¿vale? y eso es lo que hago os voy a hacer otro quito lo que tiene y lo pasamos mirad pasamos por delante y luego le damos tres vueltas a una dos y tres y ya tiramos y apretamos ¿veis? ya tendríamos otro y así los voy a hacer todos bueno mirad qué monada mirad qué bonitos quedan las bolitas de abajo ¿eh? súper chulo corazoncito lo podéis hacer en los colores que queráis con hilo más gordo hilo más fino este como os dije era de 4 milímetros eh cuanto más gordo sea el hilo evidentemente más grande ¿eh? os va a salir y animaros animaros porque como os he dicho si ponéis en google dibujo de tal por ejemplo flor pixelada o paisaje pixelado y os salen un montón de cosas para para copiar y para para imprimir y luego para hacer pues estas maravillas y como habéis visto a ver hemos hecho una cosa pequeñita porque yo lo que quería enseñaros es la técnica ¿vale? os he enseñado añadir cuerda cuerda cuando os falta os he enseñado el nudo así que esto ya vamos que lo tenéis fácil si tenéis alguna duda pues volver a mirar el vídeo pero vamos que es una técnica fácil y muy resultona porque quedan tapices súper bonitos este no es muy grande es pequeñito a ver mirad mi mano ¿veis? más o menos para que os hagáis una idea cómo queda pero tenéis que tener en cuenta que si lo hacemos con un hilo más fino de 4 milímetros evidentemente va a quedar más pequeño otra cosa que os quería decir que aquí yo solo tengo uno de sobra igual que aquí en este lado con lo cual en lugar de poner 13 si queréis podéis poner 15 y así os quedarán dos a cada lado ¿vale? vacíos así que nada que yo ya ahora ya sí me despido espero que os haya gustado y que os animéis a hacerlo y nos vemos en el próximo y si os gustan mis vídeos pues como siempre os digo like suscripción y otra cosa que muchas veces me decís es que no me llegan tus vídeos hay una campanita en los vídeos bajo activar la campanita le dais click a la campanita y la activáis si la tenéis activada YouTube os avisa cada vez que subo un vídeo y ahora ya sin más me despido muchos besitos a todas y mucho ánimo para hacer cosas chulas hasta el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!